Buenos días o buenas noches, mi nombre es Mabdy y bienvenidos a otro episodio de Pokémon Ash Grey. En el capítulo pasado llegamos aquí... bueno, no llegamos aquí, en verdad regresamos aquí, porque habíamos ido a enfrentarnos con Tot, pero el equipo Rocket nos medio destruyó. Después de todo, me curé, ni siquiera me acuerdo si me curé. Sí, sí me curé. Bueno, la verdad les miento un poquito, la verdad lo que pasó fue que olvidé salvar y... Bueno, ya saben el resto, tuve que hacerlo todo de nuevo. Pero bueno, ya hice todo lo que hicimos, nada más que ahora mis niveles están un poquito diferentes. Creo que Pikachu estaba más alto y creo que Charizard tenía un nivel más alto, pero no importa. Así que sigamos nuestra aventura. Que no sé cuándo diablos llegaremos a Ciudad Cinnabar. ¿Tan lejos estaba esto? Oh, yo lo recordaba más cerca, no sé por qué. Ok, aquí es donde estaba Tot, aquí. Ok, veamos para acá qué hay. Ey, un gimnasio. ¡Ay! No necesito... no, esto es un niño de una persona. No necesito... no necesito pasar un apestoso examen para vencerte. Ah, sí, era un niño. Simon. Ey, tiene un ratito ahí. Y hoy tenemos rata contra rata. ¿Quién ganará? La rata. Ay, no, era un Graveler porque deja a Pikachu. Ay, y tengo que escapar. Nada más que no le va a quitar mucho. Oh, sí le quitó bastante. Pikachu no está nada débil. Yo pensé que Pikachu tenía mucho menos ataques físicos, pero al parecer tiene bastante. Yo pensé que Raichu era cuando aprendía más ataques físicos. ¿Qué es esto? Suena a la misión de la Liga Pokémon. Para eso no necesitamos ni que seis Pokémon, no sé si este es un entrenador. Me encanta jugar con los Pokémon. Qué bien por ti. Ok, vamos a ver qué es esto de aquí. ¿Hola? Ay. Si paso las pruebas, mi padre me dijo que me dejaría convertirme en un entrenador Pokémon. Espera, ya nosotros somos un entrenador Pokémon. Hay una fórmula de Joy. Cúrame, cúrame. Vine aquí para tratar de pasar las pruebas para enfermeras. Sería genial pasarlas porque no tengo tanto dinero como para estudiar en la academia. Para practicar como enfermera, ¿me dejas curar a tus Pokémon? ¿Y si los matas? Bueno, no me hizo nada. Igual no estaban heridos, así que no sé. Llevo toda mi vida siendo entrenador Pokémon, pero ahora quiero acceder a la Liga. La Liga me aburría hablar con la gente, así que hablemos con el principal. Así que quieres probar tus habilidades en el examen escrito y práctico, ¿verdad? Muy bien. Debo guardar todos sus Pokémon, ya que en el examen nosotros te entregaremos los Pokémon. ¡Ay! Yo me acuerdo de este capítulo. Este capítulo era un entretenido. Que debes usar. ¿De acuerdo? ¡Sí! Primera prueba. En esta prueba se calculará su nivel de conocimiento Pokémon. Pregunta número 1. ¿La lengua de Lickiton es el doble de larga que su cuerpo? ¡Sí! ¿Bulpix evoluciona en Nidals con una piedra de fuego? ¡Sí! ¿Hitmonlee es conocido como el puño diabólico? ¡No! ¿Salpicaduras en un movimiento que tiene Magickar originalmente? ¡Sí! ¿Caterpie es el Pokémon más pequeño del mundo? ¡Ay, ahora! Eso sí, no estoy seguro. Supongo que sí. Bueno, en esta generación. ¿El primer Coffin fue descubierto por primera vez en una casa de baño público? ¿Cómo se supone que yo sepa esto? No. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso para comprobar su puntuación actual. ¿Su puntuación es? Tienes una puntuación de 85% de desiertos. Puedes continuar en la prueba de batalla. La segunda ronda se basa en el combate. Le entregaremos tres Pokémon aleatorios y tratarás de vencer usándolos. ¿De acuerdo? ¿Qué me dieron para ver? Ey, no pude leer eso. Que comience la segunda ronda de combates. ¡Ay! Es con el mismo que tenemos que pelear. ¡Uy! Es un Pokémoniático. Ah, no es un colector. Ey, tiene a Charmander. ¡Ay! ¡Level 50! Ah, pero yo tengo también level 50. Creo que es un poco obvio, ¿verdad? ¡Ay! ¡Furia de dragón! A pesar de una mejorita 40, ¿no? Sí. ¡Hidrobomba! Súper efectivo. Ay, extraño a mi chorizón. Graveler. Creo que... Creo que nos sacamos la lotería con este primer Pokémon. Ni siquiera es decir que Hidrobomba sea necesario. Porque él es tierra o piedra. Así que... Y no tiene mucho ataque físico. ¡Voltor! Para esto sí necesitamos cambiar. Ay, Nidorino y Raticate. Ah, Nidorino y Raticate. Poltor. Tal vez Nidorino tiene algún ataque de tierra. Veamos. ¿Camelo? ¿Qué es eso? No tiene. Golpe de furia, pues. Ay, rapidez. No, no me gusta nada. A pesar de que yo dije que no me gustan los ataques... ...múltiples. Ah, golpeó tres veces por lo menos. Me gusta Camelo. No sé qué es eso. Ay, ¿qué es eso? Ay, le subí el ataque. Ah, pero ese... Ah, ese es el que confunde cuando... ¿Cómo que se llama en inglés? Ni me acuerdo. Muérdelo. Vamos, golpeate a ti mismo. No. Nada más tienes rapidez. Ese es todo tu ataque. Yay. Ay, debía haber quedado... Pienso que debía haberme quedado con Squartor. Creo que hubiera hecho más. Ay, ya. Salen el mojito. Ya nada más queda él. Ya. Ni siquiera estos Pokémon tienen experiencia si no son mis Pokémon. La batalla número uno comienza. ¿Qué? Termina. La batalla dos. Número... Ah, eso es lo que hiciste haber dicho antes. La batalla número dos comienza. La de antes de haber dicho la batalla número uno empieza. Eh, acaba. A ver. Tángela. Que nos salga algo de fuego. Squartor. Ay, ni siquiera nos pudo curar. Ah, tenemos pociones por lo menos. Vamos con Rattlet. Oh, cosquillitas. Eh... Superdiente. Cara de susto. Persecución. Esfuerzo. Yo creo... Que Superdiente siempre quita el 50% de la... Puede ser ahí perdiente. Ni me acuerdo. Sí, siempre quita la mitad del HP del enemigo. ¡Ay! Eh... ¿Qué es esfuerzo? Ay, ese tampoco. Hmm, persecución, pues. Ah. Kingler. Hmm, no tengo ni un buen Pokémon contra estos. No sé. Supongo que Nidoran. Eh... ¿Qué refuerzo? Ay, falló. Uy, me están destruyendo. ¿Lemonada? Verás que Kingler es un buen Pokémon. Sobre todo que así paro lodo. Y ahí lo envenené. Eso es todo lo que quería hacer. Por eso estaba... Haciendo esto. Ahí. Eh... Camelo. Ah, ahí me destruyó. Bueno, Squarton. Eh... Cabezazo. Ah. No le quité nada. Oye, este sí está difícil. ¿Por qué este Kingler es tan poderoso? Oh, intentó usar guillotina. Maldito. ¡Ay, Snorlax! ¡Wow! Calma ahí. A ver si le hacemos un super diente. ¡Ay, falló! ¡Falló de nuevo! Bueno, y ahora lo podemos acabar con Squarton. A ver, primero curémoslo por si acaso. Bloqueo. No puedes escapar. No quiero escapar, pero bueno. ¡Ay, falló la hidrobomba! Uh-oh. Uh... Uh... Esto está mal. ¿Por qué? Va a tener que revivir a alguien. Porque va a empezar a rodar y rodar y rodar hasta que... Todo sea destructivo. Ok. Voy a revivir a alguien más por si acaso. Nada más para estar... ¡Ay! Hasta que no pare estar rodada no creo... Que pueda hacer nada, la verdad. Por suerte tenía bastante... Eh... Cosas. ¡Y ahí, falló! Ok, ahora... Camelo. Eso debería confundirlo. Y... ¿Mordisco? ¡Ay! No le quita nada. Eh... ¿Qué refuerzo? Siempre falla. Solo para estar en la defensiva. Sí, yo sé. Yo soy un cobarde. Déjenme. Deja de hacer bloqueo. Esfuerzo. Carasusto. Persecución. Esfuerzo. ¡Wow! Este es Norla que... ¿Inmortal o qué? ¡Hidrobomba! ¡Yay! Ganamos. Ahora sí lo dijiste bien. No me dejes que hay una batalla 3. ¿Por qué? Ah, ok. ¡Ay! Sí hay una batalla 3. Pero esa estuvo dificilísima. Ah, bueno. Pero este tiene un... Yo tengo algo contra el pillota. Mis Pokémon están todos muertos, ¿verdad? Sí. Danza pluma. Voy a tener que comprar muchos ítems después de esto. O... Cosas. Hidrobomba. Eso. Eh... Ay. Me hizo Ghast. No. Falló la furia. El golpe de furia. Jolteon. ¡Ah! Me están poniendo por un Pokémon difíciles. Superdiente. Eh... Persecución. Ay, los ataques de mis Pokémon no quitan nada. Oh, tiene doble patada. Eh... Mordisco. Pink Missile. Ese es el... A mí me da risa ese ataque porque siempre, en la primera generación, era el único ataque bicho que existía. Y para acabar, solo lo prendía Jolteon. No lo prendía ningún Pokémon bicho. Hmm... Vaporeon. ¿Qué tengo contra Vaporeon? Vaporeon tiene mucho HP, así que voy a intentar... Superdiente para bajar la mitad. ¡Ay! ¡Ay! No, que va. Nunca voy a poder ganar. Por suerte, Squirtle resiste eso. El problema es... ¿Con qué le gano? ¡Ah! ¡No! ¿Cuántas revivir me quedan? Cinco. ¡Ay! No estoy seguro si le podamos ganar esto. Voy a intentarlo, pero no. Está difícil, la verdad. Se me están acabando hasta las pociones. ¡Rayo burbuja! ¡Ay! ¡Se curó! ¿Cómo se...? ¡Ay! Tiene el ataque que se cura cuando... Ok, se me acabaron las pociones. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! Tengo una poción normal. ¡Yay! ¡Ay, 20 HP! No sé, mi única chance es... ¡Cabezazo! Pero dura dos turnos. ¡Ay! Es una debilush. ¿Será? No tengo nada. No puedo revivir a Nidorino, aunque sea. ¡Ay, eso es niebla! ¡Ay! No puedo hacer nada, la verdad. ¿Camelo? Aunque sea, para confundirlo. ¡Yay! Se golpeó. No, ya se... Salió la confusión. ¡No! Lo único que pueden hacer algo es... Nidorino y... ¡Ay! Me han destruido un golpe. ¡Oh! Bueno, lo embenené. Lo embenené. Eso es bueno. Ahora, Camelo. Más la poción. Más mordisco. Más un mordisco. ¡Yay! El veneno lo ganó. ¡Oh! Eso fue dificilísimo. La batalla de tres acabó. La segunda parte del examen acabó. El resultado es... Pasaste las pruebas con un 92% de aciertos. Pero sí, gané todo. Enhorabuena. Puedes entrar a la liga sin necesidad de medallas. En primer lugar, voy a recuperar el Pokémon que pidió prestado. Ahora voy a entregarle sus Pokémon. Gracias por participar en el examen. Ok, puedo entrar a la liga sin medallas. Ey, este no es Todd. Ey, Ash. Al final no logré pasar el examen para ser entrenador. Creo que mi pasión es la fotografía. Eso me recuerda. ¿Quieres que te tome foto de tu equipo para tu tarjeta de entrenador? Quiero ver qué es esto de pink. Patata. La última vez que le... Que... Cuando lo hice de nuevo porque... Porque había... Porque tuve que reiniciar. Lo había puesto... Lo había puesto normal y... Daba aburrimiento, así que... Entonces ya podemos entrar a la liga Pokémon. Sin necesidad de medallas. Pero igual quiero capturar las medallas. La historia de Ash. Hmm... Eso ahora me recuerdo. Ahora que me recuerdo. Eh... En Cinnabar Island, Ash tiene a Charizard. No a Charman. Charmeleon, perdón. Así que estoy preocupado que no lleguemos. ¿Hola? Ay, eres buen entrenador. Mi Pokémon no es muy fuerte. Eh... Qué bueno. Por eso me retas, ¿verdad? Kirk. Eres... El de Star Trek. Pikachu, rayo. Una pregunta. ¿Por qué... ¿Por qué le puedo hacer ataque trueno? Digo, ataque eléctrico a Pokémon de tierra en este mod. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Porque no estoy seguro, eh. Ay. Pero bueno, eh... Hoy ya es... Eh... El estreno de... La película que todos estuvimos esperando por... Millennials. Bueno, no sé si ustedes, pero yo por lo menos. Eh... Star Wars. Y ya voy... Ya yo tengo mis boletos comprados desde... Guardería 5 estrellas. Garantizado la evolución de tus Pokémon. Hmm... Ya yo tengo que comprar mis boletos como desde... Mayo. No, tampoco así, pero... Bienvenido a la guardería 5 estrellas. Puedes dejar aquí a sus Pokémon e incluso le garantizamos que evolucionan y sean muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, tu Pikachu. ¿Te gustaría dejar tu Pokémon aquí? Eh... No. Oh, no. ¿No quieres que tu Pokémon sea más fuerte? Para proteger... Para proteger... Al... Ah... Sí, es el equipo Rocket. Estamos muy contentos de cuidar... El... Los Pokémon de los entrenadores. Hemos... Hecho auténticos milagros. Hmm... ¿Qué tal si dejo mi... A mi... Ash dejaba algo aquí. Ahora que lo pienso. No sé, a Krabby. ¿Qué? Ya ni recuerdo qué Pokémon... ¿Qué tal si les dejo mi Krabby? ¿Se ponen bravos? A ver... Se llama Gordon. Ni me acordaba que se llamase. Perfecto. Cuidaremos la idea de tu Gordon. No sabrás que lo tenemos nosotros. Jejeje. Oh, lo siento. Pero tu Pokémon todavía no está listo. Vuelve más tarde. Mucho más tarde. Jeje. Para proteger el mundo. Digo. Hmm... Creo que ya sé quiénes son estos. Pero no va a haber ningún evento o algo. Debería haber un... Tal vez tenga que analizar algo aquí. ¡Eh! ¡Ya no están! El ordenador tiene un mensaje escrito en la pantalla. La trampilla secreta se cerró correctamente. ¿Deseas abrirla? Sí. Se abre el... El pasadizo secreto. ¡Uh! El pasadizo secreto. Base Rocket. ¡Oh! Tienen una base. ¿Cómo? ¿De dónde saca plata esta gente? Yo sé que James es millonario, pero... Oye, quiero mi Krabi. Ahí hay jaulas. Ahí hay jaulas. Pudecitos. Ahí hay una Pokébola. Tengo que conseguir todas las Pokébolas. Moffa. ¿Qué es Moffa? ¿Qué es Moffa? Siempre hay que ver qué es Moffa. Moffa. Nadie lo va a aprender qué importa. Ok. Vamos a seguir por aquí. Ahí está. Ah, esos no son... No son Jesse James. Ah, sí, son Jesse James. Tengo que decirte que entrar aquí es el sueño de todo el ladrón. Todos estos Pokémon en Jaula listos para llevarlo al jefe. Ah, no, no. Esto no es... Oh, mira. Mi Big Tribble está evolucionando. Oh. El mocoso. James, ponte posición. Sí. Ah, pará. Sí. ¿Quieres problemas? Pues... Nuestro lema no lo contaré hoy. Bla, 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 bla. Jesse James, bla, 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 bla. Y dónde está me out? ¿Eh? ¿Dónde está me out? Bah, da igual. Tú mocoso. Vamos a llevar todo esto Pokémon fuertes al jefe. Y no podrás impedirlo. Este no es el capítulo de... Digo, ese no... Esos no eran Jesse James. Eso era... ¿Cómo se llamaba? Eh... Cassidy Ambush. Una cosa así. Ey, Big Tribble. Ay, él es el 40. Big Tribble es mitad veneno. Tal vez pueda darle con... Ay, sí voy a estar veneno, pero también es veneno a planta. Este es un trabajo para Chorizón. Chorizón, yo sé que tú puedes. Voy a tener que... Ay. No. Chorizón. Obedece. Ay, no compré... No compré ítems. No tengo pociones. Ah. Eso. Yay. Chorizón level 28. Voy a tener que ponerle... Eh... Pronto a Chorizón... Eh... El repartido de experiencia, porque... No está ganando experiencia. Eso me preocupa. Eh... Atáquela. Ay, no le quito nada. Atáquela. Atáquela. Este es un detalle de quien va... Ay. Morir primero. Tal vez no debería acelerar tanto las cosas. No veo ni lo que está pasando. Weissink. Y Yandel. Digo, digo. No me escucharon decir eso. Ay, le quito. ¿Dónde está el trono? Ay, no. Pizotón. Eh... Ven, Chorizón. Confío en ti. Lanza llamas. Lanza llamas. Eso. Lanza llamas. No, lanza llamas. Vamos, Chorizón. Chorizón. Tú podías. Somnífero. Somnífero. Ay, ya no puso Somnífero. Llega a Drenadora. Pues ya, gánale rápido. Bien. Quédate con los Pokémon para ti. El equipo roca despega de nuevo. Uy, uy. Me atoré. ¿Puedo usar esto aquí? No. Ahora tengo que pelear contra Bush y Cassidy. Creo que... Dejaré el capítulo hasta aquí. Antes de pelear contra Bush y Cassidy. Y voy a ir a... A curarme antes y a comprar... Cosas en el pueblo anterior. Y regresaré aquí para el siguiente capítulo. Así que... Si te gustó este capítulo, recuerda siempre dejarme un me gusta. Y recuerda siempre seguir tus sueños. Este fue Maddie. Y nos vemos... Pronto.